Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hacer un mini mini haul today de cosas para el pelo, productos del pelo y empiezo con este de aquí que es muy similar al de Moroccan Oil o aceite de marruecos y bueno creo que la marca se llama Moroccan Oil y es muy parecido pero esta es de la marca Organics esta es americana y tiene la misma función te lavas el pelo, te pones en vez de serum, te pones un poquito de esto como he dicho ya antes, es oil, te pones un poquito y te lo distribuyes bien por el pelo y es igual que el otro, el original de Moroccan Oil solo que este en particular es más barato y yo diría que huele mejor incluso mejor que el maro con oil es como más floral, el otro es un poquito más fuerte el olor que tiene y es un producto maravilloso para el pelo si tienes un pelo muy seco y estropeado por la plancha o porque te lo secas con el secador o lo que sea este producto te protege cuando usas la plancha y los aparatitos estos para hacer rizos o lo que sea o para el secador este producto repara el pelo, te lo protege y le da brillo y es buenísimo me encanta esto ya lo he estado probando y puede decir que es muy bueno todavía no he probado el otro, el Moroccan Oil pero me supongo que será muy parecido lo mismo un poquito más bueno que esto pero no creo que haya mucha diferencia luego, tengo otra cosa parecida parecida, este también de Organics esta es Coconut Milk es como leche de coco digamos es el nombre pero es también como un serum es como parecido como lo otro el aceite de Marroco pero este, este eso, huele muy bien como a coco y este no protegerá tanto como el otro pero si no vas a utilizar la plancha si no te vas a planchar el pelo alisarlo o mucho secador yo diría que este diría mejor porque este lo repara así que yo utilizaría este después de haber usado esto después de haber usado una alisadora del pelo me pondría este porque este es el que te va a reparar más el pelo y te lo va a dejar más como sedoso mucho mejor que el otro así que este digamos que es como para recuperar lo que has dañado y también dice aquí está todo en inglés que es bueno para protegerlo de cuando se parte el pelo en las puntas o se separa mucho en las puntas esto lo repara mucho así que otro producto fantástico de Organics buenísimo y que más otra cosita esto es nuevo de Herbal Essences si que siempre que eso conocemos todas y todos los champús de Herbal Essences y esto es ahora para el pelo después del lavado es como es como un bálsamo es muy suave huele huele estupendamente este huele como a lilas y y es un bálsamo que te pones un poquito en si tienes el pelo así como ondulado o rizado te pones un poquito mojado o seco da igual lo puedes poner como quieras y te lo pones un poquito y y hace que que te que el rizo se quede más suelto más bonito no no se queda muy muy tenso o se queda muy con mucha muy natural igual estupendamente es no es gomina es yo diría es como eso un bálsamo parece como como acondicionador como suavizante pero pero no es es te lo dejas en el pelo es para darle para hacer estilos en el pelo no pues eso este es el tercer producto que tengo nuevo y lo he probado y va muy bien al pelo lo deja muy bien pues este ha sido mi haul de hoy y espero que os guste así que nos vemos en el próximo hasta luego besos mua un saludo Gracias por ver el video.